Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Key Artutos y hoy les traigo este nuevo video de esta nueva herramienta que va a revolucionar los videojuegos, la animación, los efectos especiales y en general la industria del 3D. Se trata nada más o menos de Replicant, esa es la herramienta que vamos a ver hoy. Es una herramienta nueva que acaba de salir al mercado del mundo del 3D, los VFX animación. Bueno chicos, entonces esto es algo nuevo que todavía está en desarrollo, pero tiene un potencial inmenso, no se imagina. Bueno, entonces vamos hoy a ver, voy a hacer una serie de tutoriales sobre esta herramienta. Hoy vamos a ver la creación de personajes, cómo lo podemos manejar desde acá, las formas de cómo crear personajes y la customización que tiene tan espectacular, ¿oyó? Pero antes de pasar a ese punto, por favor no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para no perderse más videos y estas series de videos que yo sé que les va a interesar. Yo sé que estamos, este año 2024, estamos como en shock por lo de las inteligencias artificiales, especialmente con la nueva inteligencia de OpenAI, que básicamente genera animaciones y todo eso. Pero pues ya es un hecho, ya las inteligencias artificiales se tomaron el mundo del 3D, entonces no podemos hacer nada, no podemos pelear contra ello, pero lo que podemos hacer es utilizar esas herramientas, ¿listos chicos? Entonces también no se olviden que en la descripción de este video está el grupo de WhatsApp, pueden ir al grupo de WhatsApp para los que son principiantes o aquellos que necesiten ayuda en algún tema relacionado con el 3D, ahí tienen el grupo de WhatsApp, también tenemos el grupo de Discord, también tengo mi página de Ko-Fi por si quieren adquirir algún producto de mi página o quieren darme alguna propina para apoyar el canal y pues nada chicos, vamos a empezar. Entonces básicamente cuando nos descargamos la aplicación, que por cierto se descarga desde la Epic Store, voy a dejarle la descripción, voy a dejar el link para que la descarguen desde la Epic Store, es totalmente gratis, en este momento como les digo está en Early Access, es una versión beta, entonces pues básicamente nos están dando la herramienta gratis para probarla y utilizarla, ¿listo? Entonces hoy como les dije vamos a empezar con creación de personajes, esto tiene diferentes módulos, pero pues vamos a enfocarnos primero en lo primero, este programa es tan potente que es como si cogiéramos un Real Angel, Character Creator y iClone y los pusiéramos todos juntos en un solo programa, con eso nomás les digo, ¿listo? Entonces vamos a empezar con un New Project y nos vamos a ir acá a Entity Template, vamos a seleccionar Entity Template y le vamos a dar acá donde dice Create, bueno, entonces acá ya nos crea el Entity Template, básicamente la navegación es muy simple, es con el ratón, acá en este programa no puedo colocar como una especie de aplicación para mostrarle lo que estoy oprimiendo, pero es muy sencillo. Entonces lo primero que nos muestra acá es el Actor, el Avatar, entonces tenemos que seleccionar un Avatar, en este caso, venga, busquemos uno, bueno, seleccionemos a este de acá, entonces al seleccionar este de acá, acá me da diferentes opciones, me está diciendo que cual quiero escoger, vamos a escoger, como ustedes dan cuenta tenemos bastante de donde escoger, tiene una librería grandísima y la librería la están customizando cada vez más, están subiendo más modelos, esto es increíble, es una locura chicos, entonces vamos a escoger uno, vamos a ver, cual les gusta, cual les gusta, no sé, no me decido, bueno, vamos a escoger este de acá, le damos doble clic y esperamos a que nuestro personaje se cargue, entonces ya se los cargo acá, entonces como vemos acá tenemos a nuestro personaje para hacer paneo con la ruedita del ratón, hacemos el paneo para el lado, para allá, para acá, ¿entienden? Para rotar, simplemente con el clic derecho del ratón, rotamos, ¿ven? Ahora el personaje se nos ve un poco desenfocado, es porque tiene como una especie de Deep of Feel aplicado de profundidad de campo la cámara, pero entonces nos podemos acercar acá para observarlo perfectamente, entonces acá como nos vemos, miren la calidad de personaje que nos están dando, no sé realmente si esta compañía es afiliada con Epic Games, pero se puede descargar de Epic Games, pero básicamente esto es como si fueran los MetaHuman dentro de esta aplicación, entonces, pero son más customizables que las otras y creo que no consumen tanto recurso como son los MetaHuman en la aplicación de MetaHuman, ¿listo? Entonces básicamente tenemos nuestro personaje acá, acá arriba tenemos las vistas, digamos Head, ahí tenemos diferentes 45, cuerpo completo y como de perfil, bueno, entonces nos vamos a enfocar acá en esta, ahora estando acá en el avatar, nos dice, nos da la opción de Men y Women en este momento, pues vamos a escoger hombre, vamos a seleccionar hombre, entonces ahora acá podemos empezar a crear customización de nuestro personaje, entonces vamos a ir a detalles, cuando le damos acá detalles, el acá nos dice que el nombre, que se llama Charlie, Last Name Clark, Personality Friendly, Display Name Charlie Clark, entonces esta aplicación nos permite crear streaming utilizando estos personajes, es una locura, más adelante como les digo voy a hacer un tutorial sobre esto, nos dice lo de las voice, el fashion animation, nos dice las características de la animación facial que tiene, el lip sync multiplier para hacer streaming utilizando también cámaras o con el mismo celular, el mock-up del lip sync y en esa parte acá tenemos digamos facial layer, entonces acá nos muestra digamos el tipo de expresiones que tiene, como les digo chicos esto es una locura porque tiene una librería inmensa a pesar de que es una aplicación beta, entonces tenemos este acá, este acá, este acá, ahí ustedes pueden ir jugando con eso, entonces acá tenemos animations, en este momento vemos que tiene como la animación de idl, se llama así como la animación que está parado, me mueve los brazos, acá tenemos diferentes de diálogo, le podemos aplicar una animación de diálogo, hay una librería completa que ustedes pueden aplicarle ahí dependiendo de cada personaje, cada personaje maneja como su propia librería, entonces ahí, eso para que lo tengan en cuenta, diving, driving, o sea manejando, tenemos las poses, las poses que hay acá, hay de todo, cute, casual, casuales, poses casuales, poses de grupo, de acción, entonces tenemos acá diferentes, tenemos la head straightforward, digamos le doy click, ahí llega y se me pone porque estoy en facial, entonces me está copiando la animación de, digamos, la animación de la cara en este momento, la posición, porque estoy acá en las capas, esto maneja capas, entonces vamos a pasar a body, entonces ahora casi le paso, me voy para acá, action, acá me está diciendo, fashion, action, tenemos esta de acá, tenemos esta de pelea, activity, como haciendo alguna actividad, music, tocando música, emotions, de emociones, vamos a poses acá, vamos a poner esta de acá, entonces miren como damos cuenta ahí, esto maneja un sistema de físicas en tiempo real, miren, si ven el pelo, ahí estamos moviendo, ven chicos, eso es una locura, entonces acá también están los translate, rotate, escalar, local pivot, snap, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, bueno, entonces acá tenemos esta pose, vamos a dejar esta pose por el momento, porque no quiero que se me mueva mucho el personaje, ahora, ¿qué vamos a hacer? pasamos acá esta parte de foto, esto también es increíble, acá lo que podemos hacer es subir una foto y la foto, basándose en esa foto, la aplicación nos va a generar el personaje, las facciones del personaje, en este momento no lo vamos a hacer, más adelante voy a hacer el tutorial con lo de la foto, pero básicamente es eso, nos crea como un, pueden subir su propia foto y él les va a crear su personaje, su avatar, su vtuber, entonces acá tenemos para touch, que es donde le podemos colocar cosas a nuestro personaje, entonces digamos, si yo le quiero colocar unas gafas, le pongo unas gafas y él automáticamente me reconoce donde van las gafas, me estás diciendo acá que están las gafas, voy a ocultar el gizmo, se oculta de acá, acá tenemos otras herramientas de pivot y eso, pero pues en este momento no vamos a ver eso, simplemente oculte el gizmo de las gafas, entonces ahí, como nos damos cuenta tiene las gafas, uno las puede, por decir así, modificar, acá también hay algunos objetos, dependiendo, hay unos animados, algunos que son como especiales, porque pues esta aplicación nos permite crear el personaje, diseñarlo como nosotros nos queramos, crear el escenario, las luces, hacer mocas de animación, si tenemos mocas se importaran en mocas, y dentro de la misma aplicación podemos animar y crear nuestras escenas, entonces es algo totalmente loco chicos, entonces por eso les digo, es algo que va a cambiar las cosas, como las conocemos, listo, acá tenemos decals también, dependiendo, acá tenemos una galería grandísima, entonces tenemos lo de las gafas, ahora acá pues nos está diciendo que tenemos estas gafas acá, las podemos quitar o las podemos poner, acá en el attach tenemos la lista de donde está Charlie y tenemos lo que se nos va apareciendo, ahí bueno en este momento las vamos a ocultar, porque no las necesitamos, vamos a ocultar el pivot, ahora vamos a pasar a la parte del body, que también es una locura, vamos acá en la parte del body, entonces cada personaje maneja como una galería de morphs o de caras que podemos como cambiar o podemos hacer mezcla entre ellas en una triada, esto maneja una triada, entonces por lo menos en este momento tiene estas tres caras y la, el diseño del rostro que tiene nuestro personaje en este momento se basa en esta triada, entonces yo lo puedo ir cambiando, lo puedo ir ajustando, dependiendo de lo que yo quiera, si quiero más hacia allá, si quiero más hacia acá, ahí nos damos cuenta, mire eso es una locura chicos, y estos todos son personajes listos para animación y para streaming, o sea es una locura, aparte de esto que tenemos acá, o sea digamos si yo quiero arrastrar este, simplemente lo va a arrastrar acá, lo voy a cambiar, entonces ahí llego y lo cambio, entonces ahí yo puedo ir jugando con eso, lo voy a poner por acá, vamos a ver acá, vamos a buscar más, entonces como les digo acá hay esa cartoon, natural, acá tenemos unas que son ya más natural, fantasy, tenemos de fantasía, miren chicos, esto es, digamos es la herramienta está potente, potente, entonces animales, tenemos como furros para los que les encantan los furros, las cositas raras que, que ahorita se hacen con furros, pues acá tienen bastante de donde escoger, entonces vamos a ir acá al cartoon, pero entonces vamos, bueno, me gusta esta, la vamos a poner como por acá, entonces nos vamos a ir más hacia allá, al tipo de como Buzz Lightyear, vamos a hacer como una especie de Buzz Lightyear, mmm, venga a ver este por acá, ponemos este por acá, pan, nos vamos para acá un poquito, bueno, hagamos algo así más o menos como el hijo de Buzz Lightyear, listo, tiene como paperas, lo que llamamos en Colombia paperas, bueno, ahora acá, aparte de esto que tenemos acá, tenemos acá una serie de Slayers, Slice, o no sé cómo decirle controladores, que podemos mover y el cual nos permite, pues, tenemos la cabeza, los ojos, la nariz, acá tienen los cachetes, o sea, tenemos demasiado control sobre nuestro personaje, o sea, es una cosa muy loca, bueno, entonces tenemos el cuerpo y lo que tenemos acá es la ventaja que nos muestra que va a ser, digamos, para aquellos que no entienden muy bien inglés, entonces lo que voy a hacer es ponerlo en cuerpo así a la mitad, más o menos, entonces vamos a ir acá, me dice que Bodybuilder sea, para que se vea musculosos, se ponga mamado, vamos a ponerlo mamado, pa, más o menos por ahí, por la ropa ahorita no nos preocupemos, ahora me dice que acá Cucut, que es cuando es como cortado, o sea, que es como más sin tanta grasa, eh, Porty Rippert, acá Rippert, que es así bien marcado, más marcado que una chocolatina, miren eso, que músculos, podemos hacer hasta, a, calamargo ahí, bueno, entonces ahí tenemos control, los brazos, tenemos los brazos, digamos, acá tenemos upper arm, los podemos agrandar, lo que les digo chicos, esto es como si estuvieran mezclados, character creator, eh, MetaHuman, Unreal Engine, y Icon, entonces acá tenemos eso, ahorita no nos preocupemos por esa parte, la cabeza la tenemos acá, entonces acá lo de la cabeza nos da como los, los controladores de la cabeza, lo que podemos hacer con la cabeza, con la cara, entonces acá le podemos modificar, digamos lo queremos hacer a Megamind, entonces ahí le podemos poner más, más cabezas y, ya parece un cuarentón, un cincuentón, ya se está quedando calvo, entonces ahí tenemos todo lo que queramos chicos, mira ahí, ahí, tienen de dónde escoger, los ojos también, tenemos acá lo de los ojos, tenemos la posición de las cejas, eh, lo de los ojos, digamos la redondez de los ojos, entonces acá, si lo queremos hacer de tipo más alien, que se parezca más, ahí, cambiarle, lo modificamos, eso está de loco chicos, eso es una, una locura, 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 entonces va a ir como están viendo, vamos a mover, sacarle un poquito acá, tenemos ojos, la nariz también, tenemos acá todos los slayers de la nariz, ahí pueden ir mirando, acá vamos a meterle un poquito de nariz, para que se vea más narizón, mira ahí como nos va quedando, los cachetes, la boca, vamos a mirar acá la boca, metemos la boca, como los gestos de la boca, los labios, entonces este de acá vamos a ponerlo más como, que se le metan los cachetitos, ahí, vamos a ver acá que más hay, los labios de arriba, eso está loco, bueno, entonces ahí tenemos eso, los dientes, tenemos los dientes, y la mandíbula, la mandíbula, entonces podemos darle la forma de la mandíbula, venga, acá le puedo encontrar, este de acá, me gusta, entonces vamos a, acuadrarlo un poquito para acá, este de acá, los músculos de los cachetes, que los agachamos un poquito, entonces miren chicos, ahí lo vamos modificando como nosotros queramos, bien, estar súper mamadísimos, listo, entonces, tenemos ahí nuestro personaje, es un señor cuarentón, cincuentón ahí, espacial, ahora acá tenemos la parte de la piel, tenemos el skin de la piel, esto nos permite customizar las pilas de los personajes, dependiendo de lo que queramos, acá como vemos, tienen las, 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 las yudims, se basa creo que en un yudim, de nuestro personaje, los podemos importar, podemos cambiar colores, podemos cambiar el color de la piel, digamos en este caso, ahorita tiene ese color de la piel, pero digamos, yo quiero que sea morenito, entonces le doy, un moreno, un hindú, un hindú, digamos que sea como más rojito, así que sea morenazo, así, del, del caribe, digamos, acá ustedes pueden ir cambiándole el tono, el, el brillo de la piel, o sea, pongámoslo más o menos así, acá tienen para escoger, como les digo, acá tenemos natural, tiene varias menús, cartoon, algo como más cartoon, mira, acá podemos ponerle como, este de acá, fantasía, acá de fantasía, tenemos también bastante, pueden ir cambiándole, pueden exportar sus propios mapas, de sus propios personajes, tenemos de anime, digamos, metámosle este así como, estilo anime, así parece como más hindú, miremosle la cara, mire cómo se ve, tenemos abstractos, cosas abstractas, y tenemos como de animales, digamos, le queremos poner como mascarita, así que se vea como un tigre, entonces ahí vamos a, natural, creo que era por acá, que íbamos, por el que tenía, nuestro personaje, creo que era este, no este no era, creo que era el natural, esto vamos a ir por acá, vemos algo así como, una piel más real, no, ya se me ve muy, se me ve muy feíto, bueno, teníamos esta acá, ahora listo, esa es la piel, entonces ahora pasaremos acá, bueno, acá está la pintura, digamos, tenemos varias formas, de pintar a nuestro personaje, en cuanto a la piel, como les digo, tenemos, una customización muy amplia, donde podemos decidir, que queremos hacer, si solo queremos manejarlo de la cara, queremos cambiar los labios, digamos, pintarle los labios, el torso, si queremos hacerle algún tipo de diseño, en el torso, los brazos, queremos ponerle tatuaje en los brazos, digamos, por acá, vamos a ver si se nos, si se nos deja ver, por acá, esos brazotes, que tiene, digamos, le vamos a poner esto acá, uy, miren, es un señor rebelde, porque no sigue a los demás, entonces, ya es un señor rebelde, se rebeldizó, después de, de salir del trabajo, ya de jubilarse, se fascina, se puso mamadísimo, vemos en las piernas, pero pues en este momento, las piernas están tapadas, entonces, tenemos una customización, bastante grande, acá tenemos pelo en pecho, entonces, acá, full body, podemos seleccionar por acá, lo que es el pelo en pecho, pero pues ahorita no, tiene el pelo, el pecho tapado, entonces, no, no hay necesario, y podemos seleccionar, lo que nosotros necesitemos, las uñas, todo, entonces, como les digo, es muy customizable, los ojos también, entonces, acá tenemos, si le queremos cambiar el color de los ojos, entonces, este momento tiene este, pero digamos, que queremos ponerle ojos azulitos, entonces, acá también lo pueden modificar, y pueden cambiar lo que necesiten, cambiando el personaje, ustedes mismos pueden ahí, como crear sus ojos, importarlos, o sea, lo que les digo chicos, este es el futuro, ya, las proporciones de los, digamos, de nuestro personaje, esta parte es muy importante, porque digamos, si ustedes quieren crear personajes cartoon, desproporcionados, digamos, que tengan una proporción diferente, entonces, acá, bueno, voy a hacerme más para acá, como para que vean, digamos, este de acá, oh, se ve re mamadísimo, este, mire ahí, ahí tienen varios presets, que ustedes pueden seleccionar, este que se hace como calzón, ¿qué le pasa? pues ahí están mirando, ahí van viendo, o sea, este es el futuro, de los, la animación y los videojuegos, me gustó, me gustó como este, no se ve muy mamado ya ahí, pero en este momento, pues no le voy a seleccionar ninguno, pero como les digo, ustedes tienen acá para escoger, hay un montón, bastante, entonces, acá también pueden, hacer el cambio manualmente, pueden modificar, digamos, las cajas les permiten modificar cada parte, y pues ustedes les dan los parámetros, que ustedes quieran, ¿no? Entonces, el tamaño, el espacio de los brazos, digamos, ahí pueden abrirle un poquito más los brazos, digamos, abramos un poquito más los brazos, porque tenía metido los brazos dentro de la geometría, más o menos ahí, ya que se ve así en posea por el momento, está quedando remamado ese señor jubilado, entonces ahí va, ahora pasamos al pelo, entonces acá hay algo bien importante sobre el pelo, bueno, entonces dentro del sistema de pelos que manejamos, manejamos el Groom, que es con el sistema, como un sistema de partículas, que es uno como de los sistemas de cabello para videojuegos AAA, y pues que a su vez es más pesado, ¿no? Pero entonces esto acá nos permite también jugar con Hair Cards, como serían las tarjetas, como les diríamos esas tarjetas de pelo, que es un poco más liviano, ¿no? el pelo, entonces digamos pongámosle este acá, ya se nos puso todo rebeldoso el señor, mira, ahí está, y acá digamos lo seleccionamos, esto ya es más, más que, más, por decir así, más suave para la computadora, entonces Show Only Render, acá podemos decirle que Show Only Render, ya cuando rendericemos se nos damos a mostrar, pero pues en este momento lo vamos a dejar ahí, acá tenemos Customization, ahí están las Scar, la tarjeta, el Scout, que sería esta parte de acá, y esta sería la tarjeta, o sea, como las tarjetas de pelo, por decirle así, que son muy usadas en videojuegos para optimizar los videojuegos, entonces acá podemos cambiarle el color, venga, pongámoslo bien rebeldoso, está bien rebeldoso, no sé si les gusta este, venga, le buscamos uno, no sé, miremos este, ay Dios mío, esto está, no, 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 YouTube me va a censurar, mire este, entonces digamos acá vamos, tan, ¿qué pasa? como ustedes modificaron la cabeza, pues hay que modificar el cabello, vamos a ajustes acá, en esta parte dice que mod up and down, entonces tenemos que cuadrarle ahí el pelo, mirelo, no, jodas, ese señor está pero rebeldicísimo, está como Wisin y Yandelon, entonces acá lo que podemos hacer es Scal, Width, High, Deep, creo que es Deep, vamos a Deep, así más o menos, pongámosle acá esto, bajémoslo acá, esto ahí le di, le di donde era, entonces acá vamos a ver, qué color le ponemos chicos, vamos a poner un amarillo, un morado, un rosado, un gris, este o este, no, dejémosle este, entonces ahí, miren, entonces ahí está rebeldoso el señor, entonces ahí tenemos eso, y tenemos el estilizado, que básicamente pues ya saben que estilizado, es el pelo que se utiliza estilizado, para personajes estilizados, le podemos poner este, vamos a ver cómo se ve, de Mortal Kombat, joda, está violento, pasémoslo, me gustó el de los reps, pero tengo que volver a ajustarle, bueno, vamos a ajustarle acá, el Width, Deep, 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 creo que era ahí, y tenemos que subirle un poquito, yo creo que ahí, y ahí ya queda, con sus, sus, su pelo rasta, y listo, entonces chicos, acá tenemos diferentes estilos, mira, tenemos hasta el de Michael Jackson, no sé, me atrevo, me da, me da, me da tentación, pero no dejémoslo por el momento ahí, bueno, entonces ahí el señor está con su pelo, ya es rebelde, ahora tenemos acá también, eh, lo que son barbas, tenemos acá diferentes estilos de barbas, pues regular no hay, y estilizada si hay, pero entonces vamos a ir acá lo que es Groom, entonces acá podemos ponerle una, una barbita bien chévere, bien bacana, así, así de, esta de acá, no joda, miren eso, y acá podemos customizarla, y podemos cambiar el color, pero bueno, creo que ese color está bien, esta no me gusta, pongámosle esta, a ver, uy no, ya se ve muy, para la, esta de acá más o menos así, o esta, la mirada es la de Chivito, mire eso, no sé, se me está pareciendo algún personaje, desde películas, no sé a quién se parece, si saben a quién se parece chicos, me ponen la descripción del video, acá tenemos lo mismo, podemos ajustar la escala, entonces le activan la escala, y ahí le van cambiando, digamos, como la escala de la barba, y van haciendo los parámetros, todo lo que necesiten acá, saben, tienen la customización a su alcance, entonces, tenemos ahí, esto es para fur, para crear furros, ustedes que les encantan, ahorita está la moda de los furros, acá hay bastantes, eso lo vamos a mirar en otro video, pelo para el cuerpo, pues en este momento, no le vamos a poner pelo, en la cabeza, pero las cejas, las cejas, pues en este momento, no me incomodan, estas de acá, no sé si les gusta esto, le ponemos, bueno, tienen seleccionadas estas, y le ponemos estas, creo que me gustan más estas, o estas de acá, igual las pueden customizar acá, digamos, si las ven muy corticas, pues las pueden ahí cuadrar, para que se vean mejores, qué más les puedo decir de esto, pasamos a la parte de la ropa, entonces vamos acá, vamos acá, vamos a ponerle una pinta así, bien tropical y caribeña, food, entonces acá hay cosas importantes, bueno, vamos a mirar por acá, nos da estos trajes, esta biblioteca de trajes, que tenemos acá, si me entienden, pero aparte de eso, lo que podemos hacer, es seleccionar upper, entonces acá nos da, una opción de ropa, de arriba, entonces, lo primero que yo voy a hacer, es quitarle, quitarle la ropa, entonces para quitarle la ropa, lo que vamos a hacer, es vamos a devolvernos a avatar, y acá en esto, tenemos seleccionado, lo que es grupos, accesorios, cabello, ropa, cosas como de medidas, de armas, y el personaje, entonces lo que yo solo quiero dejar, es ropa, entonces voy a desactivar esto, desactivo esto, porque si ustedes seleccionan, de una vez acá, les va a cambiar todo el personaje, dejo solo la ropa acá, y lo que voy a hacer, es seleccionar este maniquí, y le voy a decir, afuera ropa, mire, está re mamadísimo el señor, está re musculoso, entonces acá vamos a buscarle, un trajecito, así bien tropical, vamos a ver, upper one, upper two, miren esto, pa, se pone su camiseta tropical, de jubilado, y lower, vamos a buscar en lower, unos shorts, así bien bacanos, bien chéveres, vamos desde acá, listo, está de vacaciones, que da miedo, listo, entonces ahora vamos a ponerle, unos zapatos, a nuestro jubilado, entonces acá vamos a buscar, unos que le queden, iremos a ver, estos, acá pueden cambiar el color, acá están las normales, pueden cambiarle las normales, acá hay como una sección de spurt, que básicamente es para que, manejarla a su vez, pero no sé, no me convencen, ven a ver que zapatos le, le caerían bien, no veo como unas sandalias, de pronto esas, no sé qué dicen chicos, entonces están chéveres, porque le combinan con el color, color de la camisa, este de acá, no sé, no sé cómo los ven, no, son como zapatos de alpinista, ah, de pronto esos de acá, esa cosa, algo así, miren, entonces, acá, tenemos varios colores, entonces está, de pronto este, entonces le vamos a dejar esos, acá le pueden cambiar el color, pero no, pues yo creo que así, pues me gustan los zapatos, entonces, miren esas piernotas, esos gemelos, entonces acá, podríamos mirar la parte de skin, no, la parte de skin no, en paint, tatuajes de las piernas, iríamos acá, lex, vamos a mirar a ver, de pronto esta cobra, una cobra, creo que sí, no me convence, qué más tenemos por acá, uy, ya vi cuál, control z, está peludito, entonces, acá tenemos layers, acuérdense chicos, del layer, layer cero, estamos en layer cero, vamos a ponerle este de acá, ah, miren eso, pum, el requete tatuaje, entonces acá, y acá, dejémoslo en esta parte, no sé si hay otro con, las dos piernas, pero no, no, creo que así entonces, miren chicos, ahí está tatuado, nuestro señor jubilado, qué más podríamos ponerle, tenemos los shoes, bueno, entonces acá los shoes, los pueden modificar, y esto es pues básicamente, acá tenemos layers, que podemos adherirle a nuestro personaje, de armaduras, las eligen, las ajustan, en mi caso, no lo voy a hacer, porque pues no necesitamos nada, en este caso, para este personaje particular, no necesitamos, pero hay diferentes objetos, que ustedes pueden, costumizar, y colocarle, a su personaje, tenemos también cinturones, tenemos en el pecho, bueno, en este momento, para este personaje, está este tipo de cinturón, no sé, podemos agrandar acá, como para ver, más detalladamente, lo que tiene, este me convencería, pero no pues, no porque igual, la camisa no le deja, la camisa tropical, no le deja ver, tiene el ex, pero para este personaje, en particular, no tenemos nada, acá ya tendríamos, joyería, empezaríamos a mirar, lo que es joyería, digamos, Skull, no tiene, ears, vamos a ver, the neck, para el cuello, hay unas cadenitas, ahí, ven a ver si hay alguna cadena, así, este, este, porque es un, un que, él es un retirado, también de las fuerzas, de las fuerzas armadas, ahí se le ve, entonces, fue un Marine, ahí lo pueden ajustar, digamos, acá pueden, como pueden ver, ahí pueden, digamos, ajustar full body, o ciertas partes, de, digamos, del cuerpo, dependiendo, como quieran, qué más tendríamos acá, en los brazos, a ver, que no hay para nada, para los brazos, para ese personaje, en particular, hay manillas, vamos a mirar las manillas, cuál le ponemos chicos, a ver, aconsejenme, una, si bien, vamos a bajar acá, un poquito, metámosle un reloj, yo creo que este, le quedaría bien, sí, yo creo que sí, este o cuál, eh, sí, ese estaría bien, yo creo, como lo ven ahí, con su reloj de jubilado, entonces, ahí, lo pueden agrandar, pueden, dependiendo de lo que quieran, digamos, lo acomodan, y lo ajustan, lo van ajustando, que más sería, dependiendo, digamos, de, esto es lo que quiere decir acá, aclaro, es dependiendo del tamaño del personaje, digamos, del diseño del personaje, ahí ustedes pueden manejar los objetos, no, los, los, los ítems que importen para nuestro personaje, tenemos, costumization, que ya saben que es como las texturas, solo las texturas, y acá tenemos los presets, que entonces acá podemos seleccionar, en una variedad diferente, digamos, este acá, pronto, sí, no sé qué tal lo vean, no sé qué, ups, se me fue, está ese, está este azul, está este otro, creo que lo modifiqué, muy feito, no sé, como que le moví algo, entonces no se me acomoda, vamos a acomodarlo, más o menos, como por ahí, así, tan, digamos que ese es, vamos a mover, vamos a moverlo, y lo para allá, vamos a escalar un poco, lo así, vamos a correrlo para acá, vamos a expandir, o retraer, hay que moverlo un poquito para acá, entonces ahí ustedes van jugando con el, acá, van jugando con él, y van mirando el preset ahí, el que quieran, yo creo que lo voy a dejar con este, vamos a dejarle este, ponerle este, o este, o este, bueno, el que quieran, ahí le quieren, le pueden poner, creo que sí, bueno, entonces tenemos ese, y tenemos anillos también acá, bueno, eso ya es, pues, el anillito acá, porque le hace falta el anillo para dar golpes, entonces ahí el anillo, pues ya tenemos ahí nuestro señor jubilado, no sé qué más le quieran poner, le queramos poner, pero básicamente esto se maneja de esta forma, entonces ahora, ¿qué podemos hacer? podemos pasar a la parte de, buscarle una animación a nuestro personaje, entonces acá tenemos, bueno, ya teníamos los slayers, el avatar, vamos a pasar acá, como les expliqué, acá tenemos los, las selecciones, dependiendo de lo que queramos, los personajes los pueden cambiar desde acá, los detalles, entonces acá, en la parte de detalles, manejamos las capas, ¿no? dentro de estas capas, tenemos la facial, facial layer, and body layer, entonces esto hace referencia a facial, entonces acá dice que full body, nosotros podemos, digamos, acá en esta parte, crear una capa, y mezclar animaciones, entonces, vamos a buscar poses, vamos a buscar una pose, digamos esta, un chico malo que va a dar golpes, papapá, vamos a ver esta pose, que otra es, mírenme mis brazos, saltando, miren, a lo matrix, dando la patada, papapá, muere perro, entonces, hay que más, vamos a mirar, vamos a volver acá, esta es la que teníamos, en las facciones, las animadas, vamos a ponerla de angry, vamos a buscarla de, una así bien vacancilla, digamos esta de acá, nos está seleccionando el cuerpo, entonces tengo que pasar acá, a cuerpo, mira, ahí cometí un error, pero no importamos, a volver a poner, a poner esta, la de, facial layer, vamos a ir acá, donde dice, facial animations, y vamos a poner esta, entonces ahí sí, ya se me ve, ahora voy a pasar a cuerpo, por si les llega a pasar, y acá en cuerpo, vamos a buscar lo que es, poses, ahí sí le vamos a dar a esta, para que se ponga ahí, estoy bravo, mira ahí está, ven, esto es una machera, como decimos en mi paella, entonces, vamos a cuerpo, vamos a buscar animation, vamos a que a animación, le ponemos una de acción, donde están las de acción, ahí dos, vamos a ver, quieras pelea, ven, y eso está ahí, el señor, que otra, venga a ver así, que podemos tener acá, uy, mire acá, todo, se puso agresivo, sabe karate, porque es un marine, él sabe karate, sabe karate, que otra, tenemos jam, tenemos esta, la de idle punch, que le va a dar, vente para acá, vente para acá, que mira vos, ahí va a estar, acá de lanzar, ahí acá, tienen una cantidad impresionante, mire toda la biblioteca, que tienen acá, entonces, ahí se pueden divertir, chicos, listo, entonces, pues, en sí, este es el video, este es el tutorial, de esta primera parte, ya las otras, segundas partes, que vamos a ir viendo, pues la segunda, tercera, vamos a ir analizando, los otros, digamos, módulos, que maneja la, la, la aplicación, y vamos a aprender, a crear animaciones, ya a lo que es la iluminación, las cámaras, el escenario, vamos a tratar de crear, una animación, sí, como una cinemática, dentro del mismo programa, porque el programa, nos ofrece todos los módulos, para hacer esto, sin necesidad, de salir del programa, otra cosa, que se me había olvidado, decirle chicos, es esto, mira, acá tenemos, el free plan, que nos da 50, tokens, no sé cómo se les llamaría, básicamente, nos da 50 tokens, entonces, estoy suscrito a free, por el momento, por lo que les digo, es una aplicación, que está en beta, entonces, la están dando, para probarla, entonces, tengo 50 créditos, los créditos, que he gastado, hasta el momento, no los he gastado, entonces, en la próxima clase, vamos a mirar, a hacer otro personaje, también animarlo, pero ya utilizando una foto, o algo así, vamos a mirar, pero quería mostrarles eso, entonces, si quieren ver la segunda parte, acá les va a aparecer, el videito, de la segunda parte, le pueden dar click, entonces, regálenme un like, compartan este contenido, porque se vienen más tutoriales así, entonces, nos vemos, la próxima clase.